El siguiente programa es financiado por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Hola, bienvenidos a Senderos de Paz, el programa institucional del Senado de la República y que produce la Oficina de Información y Prensa. Un espacio para compartir las diversas voces que construyen la paz de Colombia. Nos acompaña hoy el senador Iván Cepeda Castro, del Polo Democrático Alternativo. Senador Cepeda, bienvenido a Senderos de Paz. Muchas gracias por esta invitación. Los invitamos a que veamos una nota preparada por nuestro equipo de periodistas, donde hacemos una contextualización de todo el proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana, Cuba. Más de dos años completan los diálogos que se adelantan en La Habana entre el Gobierno Nacional y el grupo de las FARC. En noviembre del 2012 se establecieron los seis puntos del acuerdo. Entre ellos está el pacto agrario, el fin del conflicto, el tratamiento de las víctimas, la solución al problema de las drogas ilícitas, la refrendación y validación de este proceso y la participación en política. Dos meses después de iniciado el primer ciclo de diálogos, la delegación guerrillera presente en La Habana anunciaba un alto al fuego e instaba al gobierno la posibilidad de una tregua bilateral. Desde sus inicios las conversaciones contaron con el apoyo de los gobiernos de Cuba, Venezuela y Noruega. Como ciudadana pienso yo que la paz se construye con todo el pueblo, no quiere decir que solo el presidente tenga que estar allá, los negociadores. Si bien es cierto, las comunidades al interior de su resguardo han sido víctimas del conflicto armado. No podemos desconocer que la guerra en Colombia hace muchos años, hace más de 50 años, un conflicto irregular donde quien ha pagado la mayor parte ha sido la población civil y la población víctima de la violencia en Colombia ha sido la población indígena quien le ha tocado vivir en sus territorios, quien le ha tocado desplazarse. Corría ya el año 2014 y con él se venían las elecciones presidenciales, tiempo oportuno para que las dos guerrillas del país acordaran un cese del fuego unilateral. La paz también empieza desde adentro, como desde el gobierno que empiecen ya no tanta corrupción, y ahí yo creo que empezaría la paz. El quinto punto del acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, tal como lo cita el documento oficial, estuvo embarcado por el arribo a La Habana de la primera comisión de víctimas, quienes viajaron a la capital cubana con el fin de rendir declaración ante la mesa de negociaciones. Que las víctimas sean reparadas primero, sea por parte del gobierno o por parte de las FARC, pero que se reparen, que no se le mientan las víctimas porque muchas familias da tristeza en Bogotá que duermen en plásticos en la ciudad. El pasado mes de noviembre resultó especialmente tenso por el secuestro del brigadier general Rubén Darío Alzate, a manos del bloque Iván Ríos del grupo de las FARC. Mantuvo en jaque el curso de los diálogos al ser suspendidos por el presidente Juan Manuel Santos. En lo corrido del 2015, la agenda de negociación ha estado polarizada debido a la crisis desencadenada por el ataque de las FARC a un campamento militar en zona rural de Buenos Aires, Cauca. En donde resultaron muertos 11 uniformados y otra decena más con graves lesiones. Tras este ataque se produjo el rechazo de todos los colombianos y por supuesto del legislativo. Desde la plenaria del Senado de la República, los legisladores hicieron un minuto de silencio en homenaje a los soldados caídos. Veo un proceso de paz difícil porque estamos en medio del conflicto, porque siguen existiendo acciones de guerra, porque hay mucho dolor, hay muchas víctimas ahí. Hay muchos reclamos que la sociedad le hace a las FARC, pero también hay que recordar que más que las FARC, sociedades humildes, campesinas, le hacen también reclamos al Estado. Entonces todo ese dolor es lo que tenemos que superar. El reclamo de las sociedades es bueno. Señores de las FARC, menos diálogo, más decisiones. El pasado 28 de abril se reanudaron los diálogos en La Habana en el ciclo número 36. Allí tocarán el tema de las víctimas del conflicto armado y del desminado. El proceso de paz que se adelanta hoy en día en La Habana, senador Cepeda, para entrar en materia con todo este proceso que ya lleva casi alrededor de tres años, que se viene desarrollando entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de la FARC, ha presentado una serie de aristas y hay una cantidad de perspectivas en el pueblo colombiano. Usted, desde la óptica del polo democrático alternativo, ¿en qué cree que se ha avanzado en este proceso, sobre todo en estos primeros meses de este año 2015? ¿Qué podemos esperar los colombianos, senador Cepeda? Bueno, lo primero que hay que decir es que se trata del proceso de paz, y esto ya se ha reiterado, más importante, más exitoso, que se ha llevado a cabo en los últimos 50 años con una guerrilla que tiene una historia muy larga y que puede terminar con el conflicto armado colombiano, porque también puede estimular otro proceso con la guerrilla del ELN. Así que hay una agenda, hay unos puntos que se están discutiendo con resultados de acuerdos. Se ha entrado a un tema, sin lugar a dudas, muy difícil, el de las víctimas y la manera en cómo satisfacer sus derechos. Se ha comenzado a experimentar una disminución de la violencia por cuenta del conflicto armado que ha reconocido el gobierno. Las FARC han hecho cinco ceses unilaterales al fuego y eso ha significado ahorrar vidas, ahorrar recursos económicos para el país. Y de igual manera yo diría que hay una esperanza en el país con este proceso. Hay críticos, hay personas que hasta que no vean firmado un acuerdo no lo van a creer, pero en realidad lo que se advierte es que efectivamente en el país hay un sentimiento de que la paz sí es posible. Y creo que se han dado pasos fundamentales en esa dirección, lo cual nos lleva a respaldar este proceso de una manera muy seria y a buscar que avance. Y esto lo digo no solamente como senador del pueblo democrático, sino también como copresidente de la Comisión de Paz del Senado. En días anteriores, el senador culminó el ciclo número 35 de las negociaciones con la guerrilla de la FARC, en un ambiente de desconcierto y polarización, por llamarlo de alguna manera, ya que sucedieron unos hechos como fue el ataque brutal que se dio contra los miembros del ejército donde fallecieron 11 militares. Entonces, usted como senador, desde la óptica del Congreso de la República, ¿qué cree que viene entonces para este proceso de paz? ¿Qué futuro le ve a este proceso que ya casi va a completar los mil días? Sí, yo creo que ese es un tiempo supremamente breve para un proceso de paz. Los especialistas en estas materias dicen que es el proceso de paz que tiene mayores resultados en tan corto tiempo, comparando con muchos otros que se han demorado 12 años, que se han demorado 7, 8 años y que no han tenido acuerdos tan complejos como los que estamos viendo en La Habana. Así que yo diría que no hay que estimular la idea de que este proceso se ha prolongado durante un tiempo excesivo. Yo creo que lo contrario, para tan breve el lapso, es un proceso que ha tenido resultados muy significativos. Ahora, por supuesto, no se debería pensar que acabar con un conflicto tan largo, en el cual hay tantos elementos de complejidad, se puede hacer de manera fácil. Por supuesto, han ocurrido unos hechos que todos lamentamos y condenamos por parte de la guerrilla. Este episodio que ocurrió el 14 de abril con la muerte de soldados y soldados heridos también. Pero también del lado de la guerrilla ha habido pérdidas importantes. Hay que recordar que al comienzo de este proceso, en la fase exploratoria, el ejército nacional dio muerte al comandante máximo de las FARC, Alfonso Cano, y murieron con él otros guerrilleros. Así que estamos en un conflicto en el cual, lamentablemente, estos hechos se siguen produciendo. Y precisamente el mejor argumento contra el escepticismo que suscitan es que el proceso de paz va a acabar definitivamente con esa clase de episodios tan tristes. Pasemos a un primer corte institucional en Senderos de Paz. A propósito del papel que ejerce el Legislativo en todo este proceso, veamos una reseña de los encuentros surtidos con actores partícipes en esta mesa de negociación, como lo fue la visita del general Oscar Naranjo al Congreso de la República en días pasados. El encuentro entre las comisiones de paz del Congreso y el general Oscar Naranjo fue el escenario para poner sobre la mesa las preocupaciones y propuestas del Legislativo en materia de paz. El general Naranjo es delegado del gobierno colombiano en la mesa de negociaciones en La Habana con la guerrilla de las FARC y fue designado ministro consejero para el postconflicto. Los congresistas exaltaron el trabajo que viene realizando el general en La Habana y lo invitaron a seguir realizando reuniones con los legisladores y la población civil. En días pasados, el general Naranjo se refirió a los 50 años que vive el conflicto armado en Colombia, enfatizando que el diálogo debe continuar de una manera eficaz e integral y reiterando la necesidad que el acto de combatir contra la corrupción pues es uno de los mayores peligros contra la paz. Senador, luego de ese insuceso, por no llamarlo de otra manera, ocurrido con la masacre de los 11 militares en días pasados, hubo muchas voces en pro, en contra del proceso, como siempre lo ha habido durante todo el desarrollo de las conversaciones. Hubo voces que se manifestaron en que el gobierno debería levantarse de la mesa. En este momento... Pero, para serle franco, esas no las escuché mucho. Yo he escuchado que hay críticas. Por supuesto, con los miembros del Centro Democrático tenemos discusiones permanentes sobre este asunto, pero hasta ahora no he escuchado a nadie que diga de una manera tajante hay que acabar con el proceso de paz. Algunos dicen hay que suspenderlo, hay que examinar sus condiciones, hay que buscar garantías, pero creo que lo importante es que las voces de romper el proceso y de embarcarnos de nuevo en la intensificación del conflicto se han ido convirtiendo en muy, pero muy aisladas en el país y en el mundo político también. El insuceso de los 11 militares, senador, para que sigamos en ese tema, fue un golpe certero a la confianza del mismo proceso. En este momento, ¿cómo devolver la confianza de los colombianos, sobre todo los que hemos creído en este proceso de paz, para que volvamos a sentirnos seguros y tranquilos de que el proceso siga avanzando de una manera normal y que puede llegar a buen término? Bueno, en Colombia ha habido otros procesos de paz que han terminado con distintos aspectos del conflicto armado. Un proceso de paz exitoso con el M-19. Hoy la ciudad de Bogotá precisamente está dirigida, tiene en su alcaldía precisamente a una persona que en su momento fue guerrillero. Pero sí es posible, es decir, no tenemos ninguna razón para pensar de que no sería posible hacerlo también con otros grupos armados como las FARC o con el ELN. Sí es posible la paz. Y en este proceso es muy importante reconocer que el conflicto ha disminuido. Tal vez en las ciudades eso no se nota tanto, porque aquí, digamos, nos llegan los ecos del conflicto armado. Pero hay que ir a las regiones, hay que hablar con quienes diariamente tienen que enfrentar como su realidad cotidiana el conflicto armado. Bueno, a esa gente hay que escucharla. Pero le digo una cosa, aquí sin que los medios de comunicación, sin que estos espacios informativos que son tan importantes, hagan una acción para mostrar más la importancia de los avances en la paz que los problemas que tiene el proceso y además de eso la guerra que tenemos todos los días, sin que eso se produzca va a ser muy difícil avanzar. Yo creo que los medios tienen una responsabilidad muy grande en este momento y hago un llamado precisamente para que se destaquen los avances. Fíjese usted, tres meses y medio duró la tregua de las FARC sin haber tenido un episodio como el que se registró en el Cauca. Y le digo, se presentaron dos o tres atentados contra la infraestructura petrolera en ese lapso, distinto a lo que ocurrió en el año 2014, porque en el año 2014 tuvimos un atentado contra la infraestructura petrolera cada día, o cada dos días. Así que el país ha ahorrado una inmensa cantidad de recursos, se ha ahorrado la destrucción al medio ambiente en estos tres meses y medio, eso hay que informarlo, hay que hacer que la gente vea que esos hechos están ahí para que pueda tener realmente confianza en que es posible llegar a la paz. Senador Iván Cepeda, ¿los colombianos hoy podemos creer en las FARC aún sin haber dado muestras contundentes de la misma, de paz? Bueno, las FARC han dado muestras de que sí quieren avanzar al proceso. Han tenido, ya dije, cinco ceses unilaterales. Han desistido de la práctica del secuestro. Han comenzado a comprometerse en el desminado, como lo estábamos comentando ahora. Doctor Iván Cepeda, el Senado de la República rindió un sentido homenaje a los militares caídos en el Cauca. Lo invito a que veamos las siguientes imágenes. Cuidar la vida como un bien sagrado y como el principal derecho de todo ser humano es la principal función de las fuerzas militares en Colombia. Ellos, colombianos de bien, cuentan con gran cantidad de víctimas dentro de sus filas y sus familias. Por eso, el Senado de la República rechazó el asesinato de estos seres muertos en Buenos Aires, Cauca, y reiteró la necesidad de paz en Colombia. No más víctimas, no más secuestros, no más mutilados, no más las consecuencias perversas de la guerra que ha venido sufriendo nuestro país en los últimos 50 años. rechazamos el crimen de los soldados y los heridos hoy en combate, repudiamos el hecho, esperamos pronunciamiento oficial y abogamos por la buena marcha y el éxito de este proceso de paz para terminar esta lucha de 50 años en Colombia. Los caucanos anhelamos la paz. Hemos hecho grandes esfuerzos para avanzar en un proceso que permita la solución de los problemas de nuestros departamentos. El Centro Democrático apoya los diálogos de paz con condiciones, no a cualquier precio. Exigimos la concentración de la guerrilla de las FARC, exigimos que haya paz sin impunidad. Lo que debemos hacer como colombianos es demandarle a las FARC realidades y compromisos frente a lo que ha sido una decisión aplaudida por el mundo entero del cese unilateral de fuego. Lo que debemos adelantar es rodear hoy más que nunca un proceso de paz con garantías. Desde Senderos de Paz nos sumamos a este merecido homenaje. Seguimos en Senderos de Paz conociendo las diferentes propuestas que se tejen desde el Congreso de la República en esta materia. Temas como el cese al fuego bilateral, el desminado, el desescalonamiento del mismo conflicto. Senador, ¿cómo enfocarlos en un momento coyuntural como por el que está atravesando en este momento el proceso? Bueno, lo real es que guerrilla y gobierno han llegado a un acuerdo sobre comenzar a ser un desminado del país y eso en una fase inicial tendría unos sitios del país que se utilizarían como proyectos piloto, lo que se ha llamado el desminado humanitario. Se ha elegido tal vez tres lugares en departamentos como Antioquia, como el Meta, no sé cuál es el otro, tal vez Cauca, en que se va a comenzar a hacer el desminado. Bueno, ese es un principio. Por supuesto, no resuelve el problema tan grande que implica la utilización de estos artefactos letales en el conflicto armado, pero sí es un paso adelante. Otro tema, sin duda alguna, senador Iván Cepeda, y se lo pregunto porque sabemos que usted ha sido muy claro en sus opiniones con relación a ese tema cuando se lo indagan y es el tema del posconflicto. ¿Sí está enfocado ese Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 con el tema del posconflicto? ¿Sí está bien alineado, senador? ¿Usted qué cree? ¿Le falta? ¿Qué no le falta? ¿Qué hay que agregarle? Sí, este es uno de los debates y aquí ya la discusión es con el gobierno y con los miembros de sus bancadas en el Congreso. El Plan Nacional de Desarrollo, tal y como está escrito, tiene dos partes. Una que es una parte sustentatoria, bastante retórica, en la cual se habla de la paz, de la educación, de la equidad social y la parte, digamos, de contenido, los artículos, las disposiciones del plan. Y en esta segunda parte desaparece esa invocación invocación a la paz. No hay recursos que estén, digamos, de una vez presupuestados para llegar a la aplicación de los acuerdos. No se crea una nueva institucionalidad nacional y local para atender el proceso de los acuerdos y el posacuerdo, todo ese periodo que debe venir. No aparece claramente en otras disposiciones cómo las políticas que están contenidas en los acuerdos van a ser compatibles con la orientación general del plan. Ahora demos un paso a una reseña preparada por el equipo periodístico de Senderos de Paz relacionada con las sesiones de la comisión y sus intervenciones con organizaciones sociales en todo el territorio colombiano. Con un examen de todos los sectores de la sociedad del departamento del Cauca encabezados por la universidad, el gobierno regional, municipal, los gremios, la sociedad civil y los medios de comunicación, esta sección de Colombia se eleva como un laboratorio de paz una vez se selle la negociación entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba. Así se desprende de la audiencia pública que adelantó la Comisión de Paz del Senado de la República el pasado 23 de abril en el Paraninfo de la Universidad del Cauca en la ciudad de Popayán que por espacio de más de 7 horas delineó el posconflicto en una de las zonas del país con un alto índice de violencia a lo largo de su historia que ha impedido elevar su desarrollo y competitividad. Como el municipio tampoco no tiene capacidad de respuesta para esta situación que se vive que solicitamos al gobierno nacional que acelere los diálogos porque finalmente la comunidad está siendo afectada y está apoyando al gobierno nacional en el tema de la paz El senador Iván Cepeda del Polo Democrático Alternativo calificó de trascendental para el proceso de paz la vinculación de la Universidad del Cauca en cabeza del rector Juan Diego Castrillón como un escenario de orden académico para repensar esta región colombiana con una alta presencia de comunidades indígenas afrocolombianas y ciudadanos en los cuatro puntos cardinales del país Se va a producir una radicalización a favor del proceso de paz debemos trabajar para que así sea llegamos a un punto en Colombia en el que debemos hacer que la paz se convierta en algo irreversible El gobernador del Cauca por su parte instó a reflexionar a debatir y construir una plataforma para repensar el departamento desde la universidad comprometiendo el sector público y privado de la sociedad que las universidades se conviertan en lo que deben ser las universidades territorios de paz donde se reflexionen el futuro del país y los grandes problemas y temas nacionales y un tema que es de trascendencia para el país es la negociación que está llevando el gobierno con las fuerzas armadas revolucionarias en La Habana ¿por qué? porque a pesar de que tengan una metodología establecida unos criterios de trabajo en el diálogo pues la sociedad continuamente y permanentemente está pidiendo que le rindan informes y que le expliquen los avances y las dificultades que vive el diálogo con las FARC en La Habana El paso de la violencia al interior del departamento ha impedido que la luz del desarrollo llegue a su esplendor abriendo la puerta al conocimiento y al desarrollo individual y colectivo de sus habitantes sentenció el mandatario seccional únicamente la vía del diálogo la vía de la negociación política de la concertación entre todos es la vía que nos conducirá a terminar este conflicto La labor que ha adelantado la Comisión de Paz del Senado a lo largo de las regiones ha respaldado el proceso de paz entre el gobierno y las FARC durante el 2014 que se desarrollaron en 10 sesiones 6 reuniones oficiales 3 audiencias públicas y un debate de control político entre las secciones realizadas por la Comisión se destacan los encuentros con el viceministro de Defensa Jorge Enrique Bedoya el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y el director de Planeación Nacional Simón Gaviria asimismo se llevó a cabo un acercamiento con las regiones como fue la visita a las ciudades de Barranquilla Cartagena Tumaco y Neiva desde la histórica patrimonial Ciudad de Popayán la Comisión de Paz del Senado llevará estas conclusiones a la mesa de negociación entre el gobierno y las FARC en La Habana, Cuba Senador el programa Senderos de Paz es un espacio de televisión que produce la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República en compañía con la Comisión de Paz de la cual usted hace parte y lo que se busca es la visibilidad de lo que se hace desde el Congreso de la República a través de esta comisión el tema de las víctimas darle visibilidad a las víctimas acompañar al proceso no necesariamente al gobierno ni a la FARC de ninguna de las dos partes pero sí tratar de que haya un espacio una voz desde el Congreso de la República para que todos nos sintamos representados de una u otra manera en la mesa de La Habana usted pues como miembro de la comisión pues también hace parte por eso ha sido invitado ¿qué opinión le merece estar en un espacio como esto que se hace precisamente para el pueblo colombiano y que quieren saber un poco más de su proceso de paz? Bueno, yo creo que el rol que han jugado las comisiones de paz tanto de la Cámara como del Senado en lo transcurrido de este proceso ha sido un papel relevante desde una perspectiva multipartidista es decir deponiendo muchos de nuestros de nuestras diferencias de nuestras discusiones hemos avanzado hacia un trabajo colectivo con miembros de bancadas oficialistas de la Unidad Nacional con la izquierda con el Partido Verde hemos ido avanzando en una en una hoja de ruta que nos ha traído resultados importantes hay que recordar que las comisiones de paz hicieron las mesas regionales que permitieron que miles de propuestas fueran enviadas a La Habana para enriquecer la discusión sobre la agenda que se está dando y ahora estamos avanzando en la discusión de un proyecto de ley que puede traer un cambio importante la creación del servicio social para la paz que puede involucrar a jóvenes de muchas partes del país en los procesos que tienen que ver con la edificación de la paz después de una firma de acuerdos así que las comisiones de paz juegan un papel fundamental en el plano legislativo también en el plano del control político para acompañar para apoyar de una manera muy seria los procesos que se están dando así que las comisiones de paz que están integradas por más de 50 congresistas serán unas muy importantes instancias para contribuir a la paz en Colombia finalmente senador su mensaje para el pueblo colombiano como senador como miembro de la comisión de paz del senado de la república y como un nato defensor de derechos humanos que podemos esperar de este proceso de paz bueno hemos vivido 60 años en una guerra fratricida llegó el momento en Colombia la oportunidad histórica de que construyamos un futuro distinto y ese futuro nos va a permitir enfocar nuestra economía nuestra potencia como nación las posibilidades que tiene el desarrollo del campo en Colombia de una manera exitosa si podemos llegar a la conclusión mediante un acuerdo de esta guerra y llegar a la implementación de unos acuerdos de paz agradecemos su atención en el programa de hoy y al senador Iván Cepeda por su asistencia y participación hasta un próximo programa en Senderos de Paz de una manera decente y en un gesto de humildad y hoy le pido al presidente vamos a buscar la paz soldados y guerrilleros también paramilitares tiren las armas al suelo para que la guerra se acabe el anterior programa fue financiado por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión ANTV ANTV